Hermanos, de la mañana a la tarde, amenazan a sus hijos con ese estribillo. ¡Ay! Cuando venga tu padre, y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta que al final, al verme llegar aquí, lo ven entre de ahí y escapan por todos lados. Y yo, que vengo tan cansado de trabajar todo el día, recibo de mi ofrecida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas, y yo tengo que escucharte. Lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la gente, que empezaba a fundir sus cejas, apoyando su cristal. En medio del temporal, se dirigía de defensora. Lo mismo que voy a hacer ahora, que siempre se comportan mal. Si los perdono, ejerlo, así es como los educan. Y si los castigo, ¡hey, soruto! ¿No tendréis sentimientos? A mí, que llevo contento, no tengo más remedio que ponerme la cara de serio y escucharte de las mías. A mí, que me pasa el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza, el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca digas, ¡ay, cuando vengan claro! Yo no quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegrías. Que yo ponga a su estudo lo que hacía a mi madre. Y consiguió que a mi padre, fui patinado. Él llegaba y me aseguró que se acababan las risas. En lugar de una caricia y hablarle con un ruido, lo miraba con un ruido, descubriendo una caricia. Mi padre, cuando me miraba, me miraba con tristeza y escuchaba con paciencia lo que mi vieja decía. Y con este no se puede, que me ensució las paredes, que la gaza, la pelota, me trae muy malas notas y me saca ganas verdes. A la cama, sin comer, aburrido porque nada. Mi madre me consolaba y yo le ocupaba a él. Que recién había llegado de trabajar y ya lo había marcado con todas mis travesuras. Yo era muy chiquita, pero jamás me he olvidado que un hijo nunca analiza los sentimientos de un padre. Pues el brillo de una madre es tan fuerte que revisa. Solo haremos justicia a su último sentir. Cuando nos toque a nosotros vivir su problema. Cuando también seamos padres. Ay, si mi padre supiera, yo recién lo comprendí. Porque nunca me dijo del modo que me quería. Porque me miraba fijo mi primer pantalón caldo. Sé que me he atravesado cuando estaba durmiendo. Ahora que todo lo comprendo, ¿por qué no estás ahora, viejo lindo, para darte mi cariño a todas horas? Besa a tu hijo que llora, pero llora con razón. Pues recuerda con favor aquellos años injustos en que cielo no venía. Que eras todo corazón, déjame, nena, que llore. Que es tan lindo de salvarte. Vamos a ver lo que hacen nuestros futuros señores. Dame un poco a la niña. Mira esos pantalones. Sí, ya lo sé. No me digas. Se van a la calle solos. Apostémoslo, presidenta, que mañana, mañana será otro día. Gracias. Gracias.